No había margen para ningún movimiento por parte del PP. Totalmente por sorpresa, así lo ha manifestado López Miras aquí en esta rueda de prensa, calificando esa moción de censura como un atraco perpetrado por miembros de su Ejecutivo. El resultado, el cese de consejeros de Ciudadanos, entre ellas la propia Ana Martínez Vidal, y también de José Gabriel Sánchez Torregrosa, el consejero de Transparencia. Sus sustitutos de Torregrosa, Isabel Franco, la consejera de Mujer y también de Igualdad, y Javier Cedrán sería el sustituto de Ana Martínez, que hasta ahora también entre los cargos tiene consejero de Hacienda, entre otras cosas, entre otras cuestiones de su cartera. La cita de este próximo calendario en esta moción de censura, el próximo lunes 15 de marzo, 9 y media junta de portavoces en la Asamblea de Cartagena, donde se decidirá si finalmente el debate sobre nuestra moción de censura será el 17 y el 18 de marzo, es decir, el próximo miércoles y jueves.